Me están atando este miedo Desde que no estás aquí A cada paso te sueño No puedo vivir así Por cierto ya me contaron Que te han visto por ahí En tu rostro se refleja Que vives feliz sin mí Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por favor yo te lo ruego No me castigues así Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Compadécete de mí Te pido que me perdones Si alguna vez te ofendí Olvídate del pasado No puedo vivir así La noche no son las mismas Desde que no estás aquí Necesito tus caricias Mi cama es ancha sin ti Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por favor yo te lo ruego No me castigues así Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Compadécete de mí Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Compadécete de mí Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Miedo, tengo miedo, mucho miedo Miedo, tengo miedo Miedo